Nos enlazamos ahora telefónicamente con Pilar Rodríguez, psicóloga, para hablar de los casos estos del uso de imágenes manipuladas con inteligencia artificial para mostrar a chicas como si estuvieran desnudas o en comportamientos y conductas, digamos que no corresponden a su edad, mostrándolas desnudas, que es una agresión simplemente brutal y que está causando un enorme daño a estas chicas. Buenos días, Pilar, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, aquí para escucharlos y hacer una reflexión al respecto. Sí, esto, por lo que estábamos viendo ahora con Jesús Verde en la mañana, en España la cadena C reportaba una situación parecida, también en colegios, ¿no? O sea, se hacen grupos, se cuelgan imágenes o algunas chicas que están siendo extorsionadas y no pagan dinero, ¿no es cierto? Simplemente van a colgar esas imágenes en estos grupos, ¿no? Sí, eso es realmente lamentable, como ya está llegando a niveles mucho más delicados, ¿no? Que es perturbar el buen crecimiento y el sano crecimiento mental y emocional de nuestros adolescentes, ¿no? Y es justamente, desde la mirada psicológica, es que justamente los adolescentes necesitan un poco más de supervisión o más trabajo relacionado a desarrollo humano, no necesariamente el trabajo en los colegios y en las familias, ¿no? Hay un descuido ahí, claramente, que tiene que ver con la falta de orientación en estos temas, ¿no? La protección, sobre todo, también al menor y al adolescente. Ahora, ¿cómo enfrentar esta situación? Porque, digamos, siempre tenemos la tendencia a limitar todo a lo punitivo, ¿no es cierto? Evidentemente que hay que castigar a los infractores, ¿no? Porque si son menores no son delincuentes, sino infractores que han hecho esta, que están haciendo esta barbaridad. Pero eso es un lado del problema. Lo otro es la prevención para que este tipo de conductas y comportamientos no se repitan, ¿no? Siempre va a haber un espacio de acción delictiva, ¿no? Es casi inevitable. El ser humano, desde su evolución, ha tenido una gran dosis de agresividad, autoagresividad y también de generar daño, ¿no? Esa agresividad que todavía no se ha logrado educar, ¿no? Ese instinto de agredir, de dejarse llevar por los instintos agresivos. Pero el tema está en que tenemos una tarea importante que se tiene que ver de muchos lados, ¿no? A nivel de país, por muchas áreas se tiene que trabajar esto, ¿no? A nivel del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Y cuando hablamos del Ministerio de Educación hablamos también de los temas que trabajamos los colegios de manera transversal, ¿no? Si bien es cierto, para los colegios es importante, sobre todo los colegios de alto rendimiento, digamos, ¿no? Que, como son el colegio en que está afectado, trabajan mucho sus programas académicos, pero no deben olvidar el trabajo que se tiene que hacer en temas de desarrollo humano, en temas de valores, ¿no? Sobre una sexualidad más formativa, una sexualidad responsable. Entonces, necesitamos trabajar desde ese lado, trabajar de una manera preventiva. Los colegios hacen un trabajo preventivo. Que escape de, digamos, del control es porque hay que trabajar más desde ese lado. Pero esa es una mirada preventiva, Nicolás. Claro, porque, es decir, por ejemplo, en esta discusión en el Congreso que ha habido sobre el uso inclusivo de los, las, ¿no? Lo que hay en realidad en el fondo, hay una preocupación por un asunto real de quienes promueven el uso diferenciado, ¿no? De los y las. Que es el de la igualdad entre hombres y mujeres, el del respeto a los derechos de la mujer y la consideración ante ellas, ¿no es cierto? El meterle desde chicos a nuestros niños y adolescentes que no tienen derecho de propiedad sobre las mujeres. Es decir, que son cosas básicas que lamentablemente no están en el... O sea, si los chicos se sienten con el derecho a hacer esto es porque, bueno, creen que así es, ¿no? Es lo normal, es lo que ven, es lo que viven, es como han sido educados. Claro, y es un descuido, ¿no? O sea, los hijos son un poco el reflejo de todo ese descuido o buen acompañamiento que trabajan, que trabaja la familia al lado de ellos, ¿no? Claro, claramente podríamos inferir que hay una perturbación aquí en el tema de formación de valores, ¿no? O sea, los chicos que tienen menor control, menor trabajo formativo, menor mirada de los padres con respecto a estos temas sobre el respeto, son los chicos que están más cerca a cometer este tipo de delitos, ¿no? Porque esto ya estaría tipificado en un tema de delitos, ¿no? Sin embargo, los colegios podrían dar una mirada mucho más seria y mucho más preocupante con respecto al trabajo formativo, ¿no? En el 2021 salió una guía de la UNICEF sobre inteligencia artificial para adolescentes, ¿no? Sería bueno que los colegios sigan revisando, sigan actualizando sobre estos temas, hasta la mirada responsable que tienen que hacer frente a la inteligencia artificial, ¿no? Cómo manejarse los adolescentes, ¿no? Cómo hacer uso respetuoso, adecuado e informativo sobre esta nueva tendencia en tecnología, ¿no? Y que no va a parar. Hay una revolución importante sobre la inteligencia artificial y lo que tenemos que hacer es trabajar sobre ella, ¿no? Ya el código penal ya lo define así. Todo lo que represente el desorden público, el romper las buenas costumbres, está tipificado. Y eso se tiene que sancionar. Dado que son menores de edad, probablemente tengan que ir a un reformatorio o hacer algún tipo de penalidad, ¿no? De sanción, pero eso tiene que llegar a un límite y tiene que servir como escuela para los demás jóvenes que están tal vez pisando la línea de la imprudencia o de la falta de respeto. Y es una reflexión para todas las instituciones educativas, sin duda alguna. Pilar, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil. Al contrario, Nicolás. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Tengo en la mano el comunicado de Camposol, que insisto, es la más grande empresa agroexportadora del Perú.